Saludos a todos detrás de la cámara. Hoy vamos a hablar del tema Trump dueño del espacio y la luna. Durante los últimos días han salido títulos amarillistas como el siguiente. Aprovechándose de la pandemia, Trump pretende apoderarse de la luna. Donald Trump reclama para Estados Unidos el agua y los minerales de la luna. Trump planea adueñarse de la luna. Hay una gran cantidad de medios hispanoparlantes con estos títulos amarillistas de Trump y de la luna. Es muy difícil hablar de Trump sin meter la política por medio, pero es bien sabido que él tiene una agenda de opacar todo lo que hizo Obama y de ponerse en una posición ante los historiadores como si él fuera el precursor, el origen de toda acción. Si ustedes no se recuerdan, Obama también firmó documentos de ley en el año 2015, dándole derechos a los ciudadanos estadounidenses a explotar las riquezas del espacio, las riquezas de los planetas, las riquezas de los asteroides, las riquezas de nuestra luna. Fue una ley respaldada por Marcos Rubio, con el título U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, o también conocida como la HR-2262. Antes de que Obama firmara esta ley, ya habían comenzado los estudios de cómo extraer los recursos mineros de los cuerpos celestes usando robots. Anterior a Obama, el presidente George Bush también respaldó la explotación minera espacial. La minería espacial fue un tema común de Bush con dignatarios de diferentes países y con compañías mineras. Y las zapatas para la minería espacial recibió un empuje con los programas de exploración de robots bajo la administración de Bush. El presidente Clinton también aportó, puso una de las piedras angulares en la visión de la conquista del espacio, cuando la estación internacional espacial fue puesta en órbita a finales de la década de los 90. Así que cuando miramos para atrás, para el pasado, este anuncio de Trump es inconsecuente, porque ya existían programas para la eventual explotación minera del cosmos por parte de los Estados Unidos. Y, como dije anteriormente, ya Obama había firmado una ley que retó el Tratado del Espacio Exterior del año 1967 y otros tratados sobre la explotación espacial. Además, lo que hizo Trump fue firmar una orden presidencial, que tiene menos peso que una ley que pasó por el proceso legislativo de ser aprobada por Cámara y Senado. De hecho, el fundamento legal para la orden ejecutiva de Trump se la da la ley aprobada en la administración del presidente Obama. Y, naturalmente, como es una orden ejecutiva con una firma de un presidente, el próximo presidente la puede modificar o la puede cancelar sin el permiso del Congreso o el Senado. Pero lo que puedan decir los gobiernos y los presidentes en estos momentos es inconsecuente. La minería espacial está demasiado lejos en el futuro. Lo que se diga hoy es más bien un show, un espectáculo de lengüeteos y bolígrafos, porque no existe la tecnología todavía para poder justificar el costo que conlleva la minería espacial. Al día de hoy no se pueden justificar los trillones que se necesitan para la minería espacial. Y la operación sería insostenible financieramente. Si en estos momentos se estima que poner una sola libra, que son 0.45 kilogramos, en órbita, cuesta por lo menos 10.000 dólares, imagínese lo que cuesta traer una libra de cualquier cosa de la Luna, de Marte o de un asteroide. Simplemente no es costeable. En la tierra las operaciones mineras usan los mecanismos de transportación por tierra y por mar más baratos para transportar sus minerales y así poder tener ganancias. Por otro lado, la explotación minera se hace con consorcios, con multinacionales. Así que es la empresa privada la que verdaderamente va a explotar los recursos minerales del espacio. Cualquier operación minera en la Luna o en Marte será para sustentar cualquier colonia humana en esos cuerpos celestes, para que sean autosuficientes. Para ponerlo de una forma más clara, antes de que se descifre cómo hacer minería espacial, que sea un negocio, que sea rentable y que no tenga pérdidas, ya los que hoy están en el gobierno serán huesos. O sea, que el actual presidente y los que están en el Senado y en el Congreso y hasta yo, ya habremos partido hacia el más allá. Para terminar, en vez de que el presidente esté hablando de asuntos a décadas de distancia, para desviar la atención, debería estar 100% concentrado en cómo detener la pandemia y cómo impedir que millones se vayan a quiebra. Mi opinión personal es que esta orden ejecutiva que acaba de firmar el presidente de los Estados Unidos es politiquería. Es una acción para estimular su campaña de reelección en el 2020. Te llegamos al final de otra corta charla. Verifique todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones. Suscríbase a este canal y recomiende este canal, porque su recomendación es lo único que nos hace crecer. Y nos vemos muy pronto para hablar, como siempre, de todo un poco y de cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!